Muy buenos días, estamos con Javier Corpa, actual alcalde de San Fernando de Henares y candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando por el Partido Socialista Obrero Español. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Gracias por atendernos. En primer lugar, estamos a las puertas de las elecciones el próximo 28 de mayo y me gustaría que nos hiciera un balance de cómo ha sido estos años al frente del Gobierno. Bueno, pues ha sido una legislatura muy difícil. A nadie se le escapa que posiblemente la legislatura más difícil del periodo democrático en nuestro país. Nos hemos enfrentado a la pandemia, nos hemos enfrentado a un temporal sin precedentes y también a las consecuencias económicas que han afectado también a las administraciones debido a la guerra de Ucrania. Pero yo creo que el balance ha sido muy positivo. Primero, durante la pandemia hicimos lo que pudimos, pero estuvimos atendiendo a nuestros vecinos con un objetivo. Y es que ninguna familia de San Fernando quedara atrás. Y pusimos en marcha el mayor presupuesto social de la historia de San Fernando de Henares. Un escudo social para ayudar a nuestros vecinos y vecinas que en aquellos momentos lo estaban pasando mal. Pusimos en marcha también medidas de apoyo y de ayuda a los estudiantes de San Fernando de Henares. Y después de la pandemia hemos puesto en marcha un plan de inversiones que no se recordaba en San Fernando. Hemos asfaltado una parte importante de nuestro pueblo, hemos mejorado muchos parques infantiles con esos primeros parques inclusivos para niños y niñas de la ciudad. Después de más de 10 años estamos invirtiendo en mejoras en los centros educativos de San Fernando de Henares. Hemos trabajado también en la mejora de las instalaciones deportivas. Hemos fomentado los órganos de participación ciudadana. Y un hito, que es un acuerdo muy importante, que es el del bloqueo por fin después de más de 12 años, de 13 años, a la situación de Plaza España. Una situación que se venía arrastrando desde hace más de una década, que suponía un lastre económico para este ayuntamiento. Y que va a suponer primero que este ayuntamiento se va a sanear. Porque hemos conseguido una quita del 61% de deuda y que el ayuntamiento recupere todos los bienes de Plaza España. Eso ha sido gracias a un gran acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con el principal acreedor. Creo que esa es una muy buena noticia porque eso va a suponer que en el próximo mandato San Fernando de Henares saneado va a poder dar un despegue importante. Y yo lo digo y lo digo porque me lo creo. San Fernando de Henares se va a poner a la cabeza en el corredor de Henares. Y una cosa que se me olvidaba, Andrea, también muy importante, nuestros polígonos industriales. Hemos puesto en marcha nuestros polígonos. Había una paralización en la gestión que afectaba también al desarrollo de los polígonos industriales. Eso ha permitido que San Fernando de Henares esté a la cabeza del corredor de Henares en creación de empleo y con una tasa de paro poquito más del 8%. Yo creo que supone 5 puntos casi menos que la media de la Comunidad de Madrid. Yo creo que son datos muy buenos. No nos conformamos. El objetivo es que este polígono se siga desarrollando y el objetivo es llegar al pleno empleo. Pero creo que en definitiva, pese a las dificultades, hoy cualquier vecino o vecina de San Fernando que pase por la ciudad ve una ciudad mejor. Juan Lobato, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, le definió como el alma de San Fernando de Henares. Y aseguró que vecinos, alcaldes como usted, que están al lado de los vecinos, son los que consiguen mayorías absolutas. ¿Creen una mayoría absoluta? Bueno, yo antes que alcalde soy vecino y siento San Fernando y amo San Fernando. Y mi familia vive en San Fernando. Y yo me he criado en San Fernando, he ido a los colegios de San Fernando, a los institutos de San Fernando. Vivo la ciudad y la vivo con pasión. Y hay un problema que afecta a una parte importante de nuestros vecinos y vecinas que es el problema de metro. Y me pongo en su pellejo. Seguramente no a su nivel porque han perdido su casa. Han perdido el espacio vital donde decidieron hacer o poner en marcha su proyecto de vida aquí en San Fernando de Henares. Y yo voy a pelear junto a ellos y junto a ellas y voy a llegar donde sea necesario. Primero exigiendo a la administración competente que es la Comunidad de Madrid. Pero estamos llamados a todas las puertas. Hemos ido al defensor del pueblo, hemos ido al Parlamento Europeo y estamos pidiendo auxilio y apoyo al gobierno de España porque lo necesitamos. Porque nuestra ciudad está peleando por su dignidad. Y porque son 15 años de maltrato por parte de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo siento mi ciudad, siento con mucho dolor lo que están viviendo muchas familias de San Fernando de Henares. Y de verdad lo digo, voy a estar hasta el final con mis vecinos y vecinas. Antes de ser alcalde formaba parte de la plataforma de Afectados por Metro. Como alcalde he formado parte de la plataforma de Afectados por Metro. Y creo que el ayuntamiento después de más de 15 años se tenía que poner a la cabeza y empezar a exigir soluciones también a la Comunidad de Madrid. Han pasado otros gobiernos y parecía que ese problema no existía. Es verdad que se ha agravado en estos años, pero no hay que olvidar que a lo largo de estos 15 años ha habido familias que han tenido que abandonar su vivienda hasta en cuatro ocasiones. Y aquí nadie decía nada. ¿Cuáles son los próximos pasos que dará si sale reelegido como alcalde? Bueno, yo creo que tenemos por delante primero que exigir una solución a este gran problema. Y para eso es necesario, yo hago un llamamiento a los vecinos y vecinas, a que haya un cambio en la Comunidad de Madrid. No puede ser lo que está pasando, no puede ser que se ignore a familias que actualmente hoy, a día de hoy, hay algunas de las familias de San Fernando. En realidad es que están acampadas enfrente del solar donde tenía su casa y tiene que haber un cambio. Y luego creo que San Fernando tiene muchos retos importantes por delante. El seguir ahondando en el desarrollo de los polígonos industriales. Nos queda alrededor del 50% del suelo industrial por desarrollar. Que creará riqueza, que creará más empleo, que creará oportunidades y que hará que nuestra ciudad pueda avanzar. Por eso hablaba de que en esta legislatura, en esta próxima legislatura, tiene que ser la del despegue de San Fernando de Henares para ponerle a la cabeza en el corredor. Pero tenemos algunas propuestas que son muy interesantes y muy importantes. Primero la vivienda. Con estas 167 viviendas que vamos a poner en marcha para que esta plaza pueda tener vida. Para que esos 67 locales sean locales comerciales que den vida al corazón de nuestra ciudad. Porque aquí nació San Fernando de Henares y ese ha sido el objetivo. Y hemos dado un paso importante con ese gran acuerdo para desbloquear la situación. Y ahora lo que hay que hacer es poner en marcha todas las viviendas, los locales, las plazas de aparcamiento, etc. Pero tenemos también retos importantes en el deporte. Vamos a crear un centro deportivo. Porque tenemos unas grandes instalaciones deportivas. Muchas de ellas se han ido remodelando a lo largo de esta legislatura. Pero creo que en este próximo mandato necesitamos una nueva piscina cubierta por la demanda que hay. Necesitamos un nuevo pabellón deportivo. Y necesitamos un gimnasio, una sala fitness, salas para nuestros vecinos y vecinas. Bueno, pues como tienen otros municipios de la zona y porque se lo merecen los vecinos y vecinas de San Fernando. Los mayores son fundamentales. Y hemos estado estudiando en este mandato y es viable, tanto técnica como económicamente. Vamos a poner en marcha un comedor para nuestros mayores o aquellos mayores que quieran podrán adquirir la comida y poder llevársela a casa. Era una demanda de la Junta de Participación de Mayores y lo vamos a llevar a cabo. Estamos peleando también por poner en marcha un centro de día. La Comunidad de Madrid ha cerrado en esta legislatura el centro de día de la residencia de Ventura de Argumosa. Y no nos resignamos. Si vamos a pelearlo, hemos hablado con los responsables de la comunidad. Mediante un convenio vamos a poner un espacio a disposición. Y queremos conveniar con la Comunidad de Madrid que San Fernando de Henares tenga ese centro de día porque, insisto, que nos lo han quitado. Y tenemos también retos importantes con nuestros jóvenes. Hay un problema de ocio en San Fernando. Y hemos cogido la experiencia de un ayuntamiento que para mí es un referente de las cosas bien hechas, no que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Queremos crear un espacio de ocio multifuncional donde sean nuestros propios jóvenes quienes hagan su programación, quienes decidan qué tipo de actividades se realizan en ese espacio. Un espacio multicultural, un espacio para la creación cultural, un espacio de ocio, en definitiva un espacio donde los jóvenes sean quienes lo gestionen y quienes pongan en marcha esas políticas de juventud, de ocio, que creo que es una asignatura pendiente en San Fernando de Henares. Y tenemos también, hablaba al principio de vivienda y acabo con la vivienda, vamos a movilizar el espacio dotacional, las parcelas dotacionales de San Fernando para construir vivienda pública en nuestra ciudad porque es una necesidad. Y seguimos, Andrea, reivindicando. Lo hemos hecho en este mandato y no nos resignamos y vamos a seguir. Vamos a seguir peleando frente al Ayuntamiento de Madrid que lo que se conoce como en Sanche y San Fernando, lo que conocen los vecinos como los cerros, sea un desarrollo urbanístico de San Fernando de Henares porque es una zona que está pegada a San Fernando porque nosotros tenemos los servicios públicos y porque creemos que ese espacio, la lógica, dice que sea San Fernando de Henares quien lo desarrolle. Y vamos a pelearlo, vamos a lucharlo y espero que podamos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid en la próxima legislatura. Hemos hablado de mayores, de jóvenes, vivienda. En cuanto a la seguridad, hace poco dijeron que se había bajado la tasa de criminalidad, se situaba por más de 10 puntos por debajo de la medida de la Comunidad de Madrid. También son buenas noticias. San Fernando es una ciudad segura. Sin duda, la seguridad ha sido también una pata importante de la gestión municipal en este mandato. Mira, hemos renovado todos los vehículos policiales, hemos dotado de mal medios a nuestra policía local. Hoy tenemos más agentes que al inicio del mandato, 14 agentes de policía nuevos a lo largo de esta legislatura. Tenemos también una nueva ambulancia de protección civil que presta ya servicio a los vecinos y vecinas de San Fernando. En una ambulancia, bueno, pues con aquellos materiales y aquellos servicios que se requerían. Y yo creo que en seguridad hemos dado un salto importante, pero tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dotando de medios a nuestra policía local para seguir con esa senda de demostración de que San Fernando de Nárez, pese a lo que se dice, es una ciudad segura y los datos no los da el alcalde ni los da el equipo de gobierno. Los datos son del Ministerio del Interior, son datos que hemos constatado en la última Junta de Seguridad con la delegación del gobierno, esa Junta de Seguridad a la que asistió la subdelegada del gobierno. Y yo creo que son datos positivos y creo que tenemos que seguir en esa senda y para ello tenemos que dotar aún de más medios a la policía local. La limpieza, por ejemplo, es otro de los aspectos fundamentales de una ciudad. ¿Qué medidas o cómo se potenciará la limpieza en San Fernando? Bueno, hemos dado pasos importantes también. Cada tres meses hemos tenido planes de limpieza de choque en los barrios. Esto era un hito, al inicio del mandato se ha puesto en marcha en esta legislatura y creo que los resultados están a la vista. Creo que San Fernando es una ciudad limpia si lo comparamos con Madrid Capital, donde le gusta reflejarse a la portavoz y candidata del Partido Popular o al candidato de Vox o de otras ciudades. Yo creo que San Fernando es una ciudad limpia. Sin duda hay zonas que hay que mejorar la limpieza y para ello yo creo que tenemos que seguir fomentando estas limpiezas de choque. Hemos dado un salto también importante, que también tiene que ver con la limpieza de los parques y jardines, aunque es otro servicio diferente, en la contrata de jardinería. Hemos reforzado la contrata de jardinería. Hoy San Fernando de Henares cuenta con más jardineros. Eso ha permitido que pongamos en marcha cuatro planes de arbolado, más de mil árboles en esta legislatura que tenemos que seguir ampliando en los próximos años. Hemos trabajado también por la recuperación de una zona natural importante como es la entrada al Parque Regional del Sureste, el Parque del Jarama, donde yo creo que a la vista de todos los vecinos está. Yo creo que la mejor carta de presentación para estas elecciones es lo que está a la vista de los vecinos y vecinas. Creo que San Fernando en definitiva es una ciudad mejor que la que nos encontramos. Quedan muchas cosas por hacer y por eso yo me vuelvo a presentar, porque si no tuviera entusiasmo me presento porque amo mi ciudad, porque creo que hay muchas cosas todavía por mejorar, que hay que seguir la senda de mejoras que se inició en 2019, pero creo que el balance ha sido positivo y vamos con todo, vamos con todo a por estas elecciones y además vamos a seguir mejorando la ciudad de la mano de los colectivos y también de los vecinos y vecinas, porque hemos estado en escucha activa todos los concejales del gobierno durante toda la legislatura. Además, en medio ambiente también se han dado pasos, se creó la unidad de la Policía Local Medioambiental, que es una unidad importante. Cuéntenos. Bueno, una unidad que para mí era muy importante, era un compromiso que habíamos adquirido con el colectivo de agricultores de la ciudad y también con grupos ecologistas de San Fernando de Henares. Hoy San Fernando de Henares tiene esa unidad de medio ambiente que viene a vigilar todo lo que tiene que ver con las zonas naturales de San Fernando. Es que San Fernando de Henares cuenta con un patrimonio natural impresionante, el más grande del corredor de Henares en extensión. Estamos dentro del Parque Regional del Sureste y esta unidad que hemos creado era muy necesaria. Y ya está en marcha. En la próxima legislatura, y ya están aprobadas las ofertas públicas de empleo, pues se van a dotar de más personal que va a estar también en vigilancia activa en estas zonas naturales de San Fernando de Henares. Ha anunciado ese nuevo centro de ocio para los jóvenes, muy importante. En cuanto a cultura, festejos, ¿qué más lleva el PSOE en su programa? Bueno, igualmente, hemos dado un salto cualitativo importante. Yo creo que hoy las Navidades en San Fernando son Navidades. Las fiestas patronales presentamos hace un momento el programa de este año y la verdad, yo estoy muy satisfecho. O sea, nunca ha habido una actividad festiva tan amplia, ¿no? Más de diez conciertos a lo largo de la semana, de los diez días casi que duran las fiestas patronales. Hemos fomentado mucho en esta legislatura la creación, hemos ampliado plazas en talleres de formación y también las actividades teatrales en el teatro. Y recuperamos, Andrea, que para mí... Recuperamos, no. Hemos recuperado ya el granero. Un edificio emblemático de San Fernando de Henares que es un espacio que va a ser una dotación cultural, un espacio abierto a exposiciones, a formación cultural, sin duda en el centro de la ciudad y esto va a permitir que haya una reordenación también de los espacios culturales y que los espacios culturales se abran todavía más si cabe a la ciudadanía. Y sobre todo en la cultura quiero destacar algo, que es el compromiso y el contacto con las entidades culturales de este pueblo. Bueno, hoy las entidades, los grupos de teatro aficionado, los artistas locales, los creadores locales tienen un espacio importante en la programación cultural de San Fernando. En las fiestas patronales va a haber un concierto de Santi Pérez, pero es que los grupos de teatro aficionado tienen siempre a disposición el Teatro Federico García Lorca. En los espacios de exposición cultural en esta legislatura hemos cedido una parte importante también a creadores y artistas locales. En definitiva, yo creo que la cultura es una parte importante. Además, el Partido Socialista, al igual que las políticas sociales, es una de nuestras banderas. Y hoy creo que hay mejor programación cultural en San Fernando que antes del 2019. ¿Cómo resumiría su proyecto político, si tuviera que resumirlo? Ilusionante. Un proyecto político que le pone mucha fuerza, mucha gana, mucho corazón. Y un proyecto político que apuesta por lo que decía al inicio, que San Fernando de Henares se lo puede permitir. Vamos a sanear las cuentas públicas con ese acuerdo del desbloqueo de Plaza España y eso va a permitir que San Fernando de Henares despegue. Y lo digo de verdad. Hace unos días, Andrea, hace dos semanas, firmábamos el remanente de tesorería para gastos generales de este año, que ha arrojado 13 millones de euros. El pasado año, 21. Y estamos en una senda donde este ayuntamiento es un ayuntamiento que gracias a los desarrollos industriales ingresa mucho dinero. Y creo que eso tiene que revertir en la mejora de la ciudad. Y en el pasado año lo hicimos. En los anteriores no pudimos por la situación de pandemia. Pero el pasado año, una parte importante de ese dinero, del remanente de tesorería, ha revertido en la mejora de los barrios, en la mejora de los parques, en la mejora de las actividades de todas las áreas municipales. Por tanto, ¿cómo resumo el proyecto? Pues como un proyecto ilusionante, un proyecto que apuesta por San Fernando, que pone en el centro de todo a los vecinos y vecinas y un proyecto, desde luego, que tiene que contar y pido ahí el apoyo a los vecinos y vecinas. Tenemos que conseguir una amplia mayoría porque es verdad que luego, cuando están gobernando, pues por tiras y aflojas dentro de los partidos, nos encontramos como la situación que hemos tenido en esta. Y es que quienes estaban acompañándonos en el gobierno, finalmente, bueno, pues por temas internos de partido, pues se han roto y eso ha hecho que se perdiera una mayoría. Y eso no es lo que votaron los vecinos. Por eso yo pido una mayoría amplia para el Partido Socialista, porque necesitamos esa mayoría para hacer de San Fernando Henares, insisto, un referente en el corredor y en la Comunidad de Madrid. Le iba a pedir que utilizase un minuto para pedir el voto. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, pues pido el voto, si me lo permites, Andrea. Por supuesto. Bueno, pues pido el voto para los vecinos y vecinas de San Fernando, desde la humildad. Lo pido con alegría, con muchas ganas. Quiero seguir siendo alcalde de San Fernando porque esta es mi ciudad. Es la ciudad a la que amo. Es el espacio donde he decidido vivir y donde quiero vivir toda mi vida. Y creo que cuando uno se dedica a la política, pues es muy bonito poder dedicar esfuerzos a mejorar la ciudad, a hacer comunidad, a hablar con tus vecinos, a que tus vecinos te propongan. Pido el voto para el Partido Socialista porque somos el único partido, y lo digo de verdad, a las derechas y izquierdas ha habido rupturas. Hay decisiones del Partido Popular, de lo que era históricamente Izquierda Unida. Y el único proyecto sólido es el del Partido Socialista. Y además, y en esto me están felicitando muchos vecinos estos días, creo que contamos con el mejor equipo para la mejor ciudad. Contamos con un equipo de gente, de vecinos y vecinas, que vive en San Fernando, que quieren a San Fernando, que aman a San Fernando, y además con perfiles tanto profesionales como sociales muy diversos. Yo creo que San Fernando de Henares merece un gobierno del Partido Socialista. Por eso pido el apoyo, porque eso va a permitir que San Fernando de Henares avance. Javier Corpa, candidato a la Alcaldía de San Fernando de Henares por el Partido Socialista, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Andrea.